Bueno, nosotros estamos aquí junto a la imagen de la Virgen de Luján, que este gran artista Alejandro Marmo nos regaló para el barrio, que fue bendecida por el Obispo Carrara el día 2 de junio de este año. Todos saben que este fin de semana es el fin de semana de la pegrinación a pie de Luján, pero por motivos obvios de la pandemia no se puede caminar hacia Luján. Entonces, a algunos vecinos y vecinas les propusimos que si querían venir a visitar, a nuestra Virgencita de Luján, que está en la entrada de nuestra iglesia. Estamos peregrinando a la Virgencita de Luján, y damos gracias a Dios y a la Virgencita que encontramos una persona que nos done esta imagen para hacer nuestra peregrinación, para sacar un poco de nuestro deseo que hacíamos cada año en la Basílica de Cacupé caminando. Todos preparábamos para el 5, no pensábamos que va a durar mucho, pero bueno, será que ella también permitió, ¿no? Y cuando ella permita, se va a abrir y vamos a estar todos juntos abrazados. Y a los pies de la Virgen, queremos hoy bendecir a todo nuestro querido barrio, Padre Carlos Jujica, a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan, a los que están en sus casas, a los que están enfermos, a los que están en los hospitales, a aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido en esta pandemia, a los que están lejos, a los que quisiéramos abrazar y no podemos en este momento, todos ellos queremos ponerlos en manos de nuestra amada de la Virgen. Y así es que algunos vecinos se van acercando de a poco y vienen a recibir la bendición, peregrinar desde su casa a la Virgen que está en el barrio. Y estoy muy feliz, estoy muy feliz, muy contenta, quiero traerles todo a mi familia, porque es muy lindo. Y le agradezco a todos de corazón que la Virgen siga derramando su bendición y su gracia sobre nuestro barrio y para que ella, confío en ella, que ella va a apartar de nosotros este maldito mal que nos está impidiendo a todos. Es una peregrinación esta vez especial, distinta a la que hacemos siempre, pero la hacemos. Por eso invitamos a los vecinos que se acercaran aquí, todos los que quisieran. Y este fin de semana, en todas las capillas, volvamos a tener la misa para 20 personas más o menos. Y con la bendición de Dios y con la ayuda de la Virgen, vamos a estar celebrando su misa, la misa de la Virgen de Luján, este fin de semana, uniéndonos así en este nuevo modo de peregrinar. Por eso que Dios bendiga y proteja a nuestro barrio por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Luján, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.